Hay una amiga que tengo de mis patas blancas También de la misma edad Tienen mis plumitas Blancas, no muchas Como la ven Tengo esas Gracias Bueno, vamos a ver loco Ya que estamos aquí De confianza Que tal este chaparrón de aquí Patas blancas Muy rápido de patas Un poquito descoladito Acaba de comer Se atascó el canijo Tenía un poquito de catarro Un poco Pero ya se lo pasó Aquí tengo todos mis pintillos Patas amarillas Este no lo he descartado todavía Lo tenía con unas joyas Como pueden ver Tiene su cola bien Más o menos bien de pluma Cuéntenme Tengo otro de mis pintos Patas amarillas Tienen menos plumas blancas Todos los pollos traen suéter Con round head Como pueden ver No salieron patas blancas Otros patas amarillas Muy buen tamaño Tengo otro más Este sería un poco más chaparrito Patas blancas Pero bravo con todo Dijo Vuelve más Vuelve más Las plumas Las plumas del pescuezo Del pecho Voy a salir muy bien Tiene una velocidad muy buena Uno de estos días Voy a hacer unas cuantas topas Aquí para que les vean Tengo el otro pinto También faltan ya Un o dos de la cola Las topas es lo que dejan A veces Que se despluman un poco Con el trato Porque tratamos de no De no toparlos Pero a veces es necesario Es una entrada Hola amigo Es todo por ahora Nos vemos pronto